¿Cómo estás Javier? Yo muy bien. Oye, primeramente muchas gracias por venir a compartirnos tu experiencia aquí en Piel Clinic. Cuéntanos primero, ¿cómo te has sentido? Pues mucho mejor que hace ya un tiempo cuando tenía el acné más fuerte, raspadito y así. ¿Cuándo fue que empezaste con el acné? Como tiene como unos dos años más o menos. ¿Y qué pasó cuando dijiste, no, ya tengo que ir con el doctor porque no me siento a gusto? Cuando sí se notaba más como que me aparecía aquí por los bigotes o por la barba más o menos y se hacía muy rojito. Ok. ¿Y cómo te fue con el tratamiento? Excelente, muy bien. Las cremas me sirven muy bien, las pastillas, todo. ¿Cuándo empezaste a notar la diferencia de que iniciamos con la isotretinoína, este medicamento que ya sabes que tiene sus pros y sus contras y demás? ¿Cuándo dijiste, ah, ya estoy viendo la diferencia? Como en unos tres meses o cuatro de avance ya se notaba mucho la diferencia. Sí, no es inmediato, eh. O sea, sí requiere de un ratito, al menos dos o tres meses para que veamos la diferencia. ¿Y cuál fue la diferencia que notaste? Que ya no estaban rojos las marcas, los granos, ya estaban más como que apagaditos, por así decirlo. Y ya no me doría, ya no sentía rascoso, ya era nada más la manchita. Ok. Sí. Bueno, la verdad es que yo también te he visto que has evolucionado muy bien. ¿Y eso cómo te hace sentir? Más seguro, porque antes sí se marcaba mucho de que me tomaba fotos cada semana y como el avance, me echaba unas cremas antes, pero no servía mucho y no había ningún avance antes. Pues súper bien, muchas gracias. Y bueno, pues la intención es mandarles un mensaje a todos los pacientes que tienen acné, que existe una solución, que se acerquen a un profesional y nosotros como dermatólogos los podemos orientar en qué tratamiento realizar, tanto tomados como untados, como procedimientos en cabina. Y prácticamente en tres a cuatro meses pueden estar limpios, pero el tratamiento debe durar un año para que el efecto sea prolongado. Y en el 85% de los pacientes prácticamente le damos la vuelta al capítulo. En algunos otros requieren un segundo o hasta un tercer ciclo de este medicamento que tiene que ser supervisado por el dermatólogo. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Estamos muy contentos de tus resultados. Sí. Gracias a ti.